¿Qué es la ley de punto final del año 77? Es un gran paso para que la ley de punto final del año 77 no siga siendo ley de punto final y para que se vaya haciendo justicia en este país. Yo creo que el día 18 fue un día muy bueno para los demócratas y las demócratas de este país y un día de vergüenza para la justicia española y el gobierno español. Que tenga que ser una mujer, precisamente una mujer, de lo cual me alegro, Argentina, la que diste autodetensión internacional contra cuatro torturadores, uno de los cuales ya está muerto, y que en este país no hayamos hecho nada. Es una vergüenza para la justicia española, pero yo me siento muy feliz de que a un torturador como vi el niño le señalemos. Y yo le voy a señalar hasta que tenga fuerzas. El precedente está marcado en España con la detención de Pinochet y el precedente está marcado en España con la detención del pederasta que pusieron en libertad en Marruecos y que después detuvieron. Depende del gobierno del Partido Popular. Esa es la pena, que nos gobierna el Partido Popular y que depende del Partido Popular el que a estos torturadores, a estos asesinos, a estos maltratadores se les haga justicia o no. Yo solo pido justicia. Tuve la desgracia de conocerlo en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde me puso una pistola en la barriga o donde me puso una máquina de escribir en lo alto de la cabeza diciendo que me la dejaba caer. Una máquina de escribir de las del año 70, ¿eh? Vamos, tretos así de grande, ¿no? O me metió a un compañero del comité de huelga de la construcción levantado, cogido por los pelos y levantado del suelo. Era un hombre que disfrutaba torturando y era un hombre que se enorgullecía que le llamaran Billy el Niño. Su nombre es Juan Antonio González Pacheco porque él se identificaba con Billy el Niño, el americano, el pistolero, ¿no? Y él era un pistolero. ¿Esperanzas? Pues mira, no lo sé. Porque si a Billy el Niño lo detienen, Billy el Niño es el que va a cantar. A lo mejor dice que a él le contrató mayor oreja para una empresa de seguridad. A lo mejor dice eso. O a lo mejor dice yo torturé a fulano o a futana por orden de... Señala con el dedo. Porque hay muchos torturadores que están vivos en este país. En este país no se ha hecho justicia. Se hizo una ley de punto final. Yo sé que hicimos la transición que pudimos. Quizás no pudimos hacer otra. Pero podíamos haber hecho algo más. y lo digo como miembro del Partido Comunista de España, que lo soy desde entonces, ¿no? Podíamos haber dicho después, nos hemos equivocado. Era lo que pudimos hacer. Lo hicimos. Pero a los asesinos y a los torturadores hay que... no hay que dejarlos sueltos y que la justicia caiga sobre ellos. Yo no pido nada. Solo que se haga justicia. Que se haga justicia. Hombre, por supuesto. Yo creo que ahora hay un consenso constitucional, hay un pacto de Estado, pero que en ese pacto de Estado quien lo está conformando para que siga el bipartidismo, para que sigan mandando las troicas, el Fondo Monetario Internacional, y para, sobre todo, para que a los torturadores no se les haga justicia, ese pacto lo está haciendo el Borbón, que no sé ni cómo puede, entra de un hospital en otro, el Partido Socialista y el Partido Popular. Ese es el consenso constitucional que hay en este país. Yo, como muchos comunistas, como el Partido Comunista de España, abogamos por un proceso constituyente. Con todo lo que se mueve en nuestro país, en la izquierda, con el 15M, con las mareas, con todo, converjamos con todo, hagamos un proceso constituyente y podamos llegar a la Tercera República. Existemos a los borbones del medio y a los torturadores del medio. Yo pasé miedo en mis tres detenciones, yo pasé miedo en la cárcel, yo pasé miedo cruzando la frontera de España, de Francia y de Inglaterra, con un pasaporte magnífico, falso, que me hizo Domingo Malagón, un artista, un artista que renunció a ser pintor por salvarnos la vida a muchos. Yo tenía una petición fiscal de ocho años de cárcel y yo pasé miedo siempre, pero yo sé de hombres y mujeres muy valientes que no pasaron miedo. Y a mí me da pudor hablar de esto cuando sé que ha habido otros y otras a los que les han pegado y torturado mucho más que a nosotros. Billy el Niño era la hortera mayor del reino y si bien es verdad que torturaba a Paco Lobatón, le hizo una raja con la mirilla de la pistola desde el vientre hasta aquí arriba, yo creo que Billy el Niño era tan clasista también que a los estudiantes procuraba torturarnos de aquella manera, pero a los albañiles, a los obreros de la construcción, a los tipistas, a los obreros, con eso no tenía miedo, pudor ninguno. Pero a los que veníamos de la burguesía, pues a lo mejor y éramos estudiantes, teníamos una fuerza detrás muy solidaria, que era la universidad complutencia, que se ponía en pie cada vez que detenían a uno de los nuestros. Quizás eso, pero era un torturador. Está feo decirlo, pero lo voy a decir. Su madre sería una santa, pero él era un hijo de puta. Que disfrutaba pegando y que disfrutaba torturando, psicológica y físicamente.